Javier En abril ya estás moreno Javier, en Jaén te sienta el aire muy bien, cuéntame tu último viaje Javier, ¿lo hiciste bien? Yo un viajo en tren Javier, con carbonilla y todo Javier, y asientos de madera también, y para cada dos por tres. Yo un viajo en tren Javier, con carbonilla y todo Javier, y asientos de madera también, oh Javier. Oh Javier, como te ríes de ayer, oh Javier, luciendo un auto de ayer, oh Javier, que hermosa chica Javier, te va muy bien Javier. En abril ya estás moreno Javier, en Jaén te sienta el aire muy bien, cuéntame tu último viaje Javier, ¿lo hiciste bien? Y asientos de madera también, y para cada dos por tres. Yo un viajo en tren Javier, con carbonilla y todo Javier, y asientos de madera también, oh Javier. Javier, oh Javier, como te ríes de ayer, oh Javier, luciendo un auto de ayer. Javier, oh 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 J